¡Hola! Bienvenidos a Pokebill. En este canal encontrarás opiniones, reviews y teorías del mundo Pokémon. También curiosidades y preguntas frecuentes que suelen tener los seguidores de Pokémon. Espero que el contenido sea de interés para todos los fans de esta gran franquicia, y que disfruten de lo que puede ofrecer este canal. Suscríbanse y dejen opciones en los comentarios de que les gustaría saber acerca del mundo Pokémon. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias!